Hay gente que se ha casado por EVOLVE EVOLVE ha creado familias ¿Quieres probar mi purito? Dice una Daisy Dice una Daisy a ver si La Daisy no, que con esos dientes me la araña Bueno, oye, pero así es más divertido Oye, la verdad que 720 es una buena idea, ¿eh? Tenemos 63 constantes, ¿eh? Vale, el monstruo está de nuevo aquí Definitivamente 1600x900 es la clave O sea, es que voy a Capón Es otra buena resolución Es una muy buena resolución y se ve prácticamente igual Lo que yo no entiendo Que por qué coño no puedo agacharme, tío O sea, sé que no hace falta, pero... ¿Para qué te quieres agachar? No te va a salvar de nada Agáchate Yo creo que es el mejor consejo que te van a dar hoy No te agaches No te va a salvar de nada Oye, pero puedes saltar 200 metros para agacharse Ok, tío, pues ok Tengo pisadas Que parecen recientes Parecen recientes, las has tocado, está calentita Sí, 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 están Las ha tocado el barro, así se la ha metido en la boca con un dedo Ha sido Daisy, no, tío Ha sido Daisy por la vez Hijo de puta Nos está haciendo todo el lío, en verdad, ¿eh? Vamos, debe estar ahí a nivel 25 Jajajaja ¿Pero dónde coño está? ¿Que va de Spiderman el pollo o qué? ¿Dónde está Heki? Métete un buen puñado de arena en la boca Jajajaja Pega la oreja al suelo Jajajaja Todavía la sabía Heki, no sé dónde estaba Mira, mira, está ahí, está ahí ¿Dónde va mi paladero? Venga, ya Ah, coño, está arriba Qué majo Y nosotros, y nosotros Una cúpula para ti Era un novato, sí, sí, sí Oye, era nivel 1, tío Es verdad, nivel 1, sí, sí, lo siento Está aquí, abajo, abajo, abajo Lo has cerrado, ¿no? He tranquilizado, venir que es más lento Lo has tranquilizado Sí, sí, hay un arma para... Ralentízale, ralentízale otra vez, que le voy a meter un chico A eso voy, a eso voy, a ver si le veo No lo veo Nos la está haciendo entera Está haciendo todo el lío, sí, sí, sí Lo está haciendo súper bien el cabrón de él Las cosas como son Heki está contigo, Heki, ¿eh? Pues exactamente no sé dónde está No le veo Uy, el agua, qué mal rollo me está dando esto Mierda, me voy a humillar Ah, vale, le veo Le acaba de... Ah, no, no le ha llevado misiles No, no, porque ha hecho el salto de la mierda Sí ¿Dónde está? Oh, arriba Vale, vale Sí, sí, sí Lo he tranquilizado Lo he tranquilizado Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo perfecto Cuidado con la cúpula, que se pira la cúpula Ya está, se jodió Mierda, me ha empujado hacia atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enfrente mía Vamos, 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 vamos Vamos al cuatro, vamos al cuatro Y vete Y ves curando Sí, sí, sí No sé dónde... Ahí has salido, no me imagino Sí, sí, está aquí, está aquí Delante, delante mío, delante mío ¿Me veis? Pues delante mío Sí, 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 sí Vale, vale Sí, ya lo he visto a la derecha A la derecha se ha ido Sí, derecha ¿Qué? ¿El monstruo de Lagones? ¿Me está mollando? Vale, vale Es otro monstruo ¿Cómo sabía yo que el puto agua no me molaba un pelo? ¿Me come? ¿Me come? ¿Me come? ¿Hola? ¿Y este monstruo? ¿Motamos o qué? De la IA, sí, sí, sí Sí, sí, hay un montón ¡Hijo de puta, tío! A ver, vamos a contarnos que estamos separados Está yendo a... Al edificio principal, está yendo ¿Dónde estoy yo? ¿Estás a 80 metros de Samu? Sí, sí, yo... Donde estoy yo está... Sí, sí, pero es que es donde está... Donde se ha ido él Vale No me preguntes dónde exactamente, pero está por esta zona A ver... Está dando vueltas ¿Dónde coño está, tío? Vale, creo que le veo, le veo, le veo Mira, ¿ves mis rayos? ¿Lo jodas? Sí, sí, sí ¿Abajo? Sí, 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 está allí ¡Joder! Tira para allá, tira para allá Míralo, está ahí, está ahí Ahí está, sí, lo he visto Al fondo, al fondo Se los come, se los come ¡Woohoo! Buena, buena, buenísima Venga, ahora nos falta una cúpula para rematarlo Ahí está, vale Le encierro Fácil, además Uy, casi, casi Se ha quedado con las ganas del tío de irse Sí, sí, pues a punto, eh Mira, está subiendo arriba en todo ahora Sí Ah, no tengo... ¡Fuck! ¡Mierda! Otra vez, otra piedra Ah, tiene escudo en el terreno, pero... Ahí viene Me acaba de matar Sí, a mí Mira, pero no, 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 no A mí no Te voy a revivir, o lo voy a intentar Arriba, arriba, arriba Con Daisy, con Daisy Ah, thank you Va, 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 va a hacer lo de la piedra Piedra, 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 piedra Hemos librado, pero vamos, tampoco... Te coro Heiki Pff, es que... Espérate, a ver si le consigo... ¡Arriba! Espera, espera, que se los come, se los come, se los come, se los come Yo subí a lo suyo Espera, buena, buena, buena La has dado entero Que buena Que buenísima, de hecho Buenísima Pero la cúpula está ya fuera de combate Se va, se va Llegan en cúpula Venga, vamos, vamos, vamos Seguimos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, a muerte Las trampas se las tendrías que haber tirado cuando se jodía la cúpula, tío Ya, pero es que no sé exactamente por dónde se va a... Sí, sí A salir, claro Evidentemente Está lejísimo, es el pollo, eh Sí, hombre, claro Y va a línea recta, no hay nada que hacer Le puede el miedo Pues era nivel 1, eh, recordad Mira, mira, está allí Yo no lo veo No, 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 me he flipado Creo que nivel 3 está muy cerca Ahí está, le veo, le veo ¿Dónde está? Vale, le veo Está, donde estoy yo, donde estoy yo exactamente Tira la cúpula aquí encima de la mirada Parece que está muy lejos, está muy lejos aún Que no sé dónde está Lo tengo que ver Está aquí, está aquí, quieto Vale, vale, se lanzó, ya está Atrapado Espero Espero Sí, sí, sí ¿Sí? Dime que sí Pues... ¡No, se ha ido! ¡Qué cabrón! Está fuera, sí, sí, está fuera Tío, joder Lo hemos tirado, nada Para esperar Ahí está Ey, inflarle tronco porque va a recuperar el escudo De hecho, ya tiene la mitad, eh Sí Va, está en cuenca el hijo de puta, eh Sí, tío, es que claro Yo estoy al lado, estoy a 50 metros suyo Mira, le veo Jooo A ver si no fallo Le estoy dando Lo veo, ya lo veo Le he tranquilizado, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Te juro que no le veo! No sé, no sé cómo lo he hecho porque estoy a 150 metros Sí, sí, está ahí verde, está, tiene una subleta verde No... Ya no Joder, macho Qué rabia Ahí está, detrás Eh, me apaga hasta la derecha, creo, me apaga hasta la derecha Sí, 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 pero lo que me quiero es ir por aquí por si el tío sale corriendo, ¿sabes? Sí, claro, pero debería ser yo Que iba por ahí, por el tema de la cúpula A ver si está aquí parado o algo No le veo ¡Le veo, le veo! Le vais a rodear vosotros Vale A ver si viene por donde estoy yo y le puedo atrapar La cúpula está ¡Uuuuh! ha estado cerca el tío ¡Uuuuh! ha estado muy cerca, eh Vale, entramos dentro Venga, vale, lo picamos ¡Wow! Está... está tranquilizado, está tranquilizado ¡Corre! De la que me he librado ¡No! ¡Vaya hostia me ha dado! Espera que te... que te curo Heki Sí, por favor Me acaba de lanzar una piedra y me ha mandado a Cuenca Espera Pero a Cuenca, viene a por mí, eh Claro, eh... se ha acabado la cúpula porque no me ha caído Le he vuelto a dar, le he vuelto a dar Tranquilízalo otra vez, tranquilízalo otra vez Voy, voy, espera Que haga que me levante Ah, Daisy Daisy, Daisy, va Sí, sí, sí Cabo en 10 Sube, se va Buah, no puedo Cabo en mierda Está muy lejos Se ha pirado, ¿no? Imagino que se habrá pirado esta zona, sí Se le oye, pero... Sí, está aquí abajo, a la derecha Le veo Ah, estoy lejos Está parado, está parando Está parando Está comiendo, está comiendo, dale, dale ¿Dónde está? Está viendo Delante mío, delante mío Vale, a ver si le puedo tirar los putos rayos, tío No, se está yendo, se está yendo Se está yendo Vale, ya he recuperado la mitad del escudo, ¿sabes? Vale, estoy en el otro lado, le voy a cerrar Sí, si lo rodeáis, lo rodeáis, ¿eh? Sí, le está... Se estando para arriba, se estando para arriba Se estando para arriba, se estando para arriba Hay otro sitio aquí, ¿eh? Ah, vale, 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 le tengo, le tengo, le tengo Le tengo, ya está, he cerrado Encerrado, pero cuando me mate estoy jodido Buena, buenísima Venga, a ver qué pasa, ¿eh? Dale, dale caña, dale caña Yo lo estoy metiendo atrás Le he tranquilizado, le he tranquilizado Buenísima Buena, 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 buena Buenísima ¡Vamos! Este es el momento, ¿eh? Este es el momento No tiene escudo ya Bien, le estamos atrapando Le he vuelto a tranquilizar, vamos Buena, buena, buena Guárdate un rayo de esos, Samba ¡Voy le está atrapando! Venga, vamos Me va a tirar alguna puta piedra Da igual Otra vez Está muertísimo, vamos Le tenemos, eh Tía, pero espérate, que la cúpula le queda muy poco ya Venga, no me jodas Arriba No puedo, no tengo Jeff Está arriba todo, yo sí Sí, pero... Se ha caído Va, otra vez ¡Otra vez! Otra vez, otra vez Otra vez Esa me cura Venga, vamos Curo, cura, espera Que viene, que viene a por mí, tú Que viene a por mí Vale, ya está Win, win, te cur Sí, pues Venga, este está muerto, joder ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acabad con él! Venga, Daisy, tú Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Vámonos! Venga, jajaja ¡Hostia! ¡Buah! ¡Vamos! Sí, tú ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.